El emprendimiento es la prueba de la capacidad humana para recuperarse en la adversidad. Para hablar de este tema, nuestra compañera Camila Zuluaga habló con tal Ben Shahar, es profesor y escritor estadounidense israelí, especializado en psicología y liderazgo. Pues Ben Shahar es una autoridad mundial en liderazgo positivo y tiene mucho que decir sobre Colombia y sobre la felicidad. No sé si usted sabe, profesor Shahar, pero Colombia es un país de emprendedores y como en todo el mundo, el COVID-19 nos pegó muy duro a nosotros. Y cuando uno es emprendedor, las cosas son más difíciles, por eso la pregunta es ¿cómo puede uno superar los problemas que tuvo durante la pandemia? El primer paso es aceptarla. El segundo paso es hacer cosas como ejercitarse. Algo tan simple como ejercicio físico puede recorrer un largo camino en aclarar la mente, ayudándonos a sentirnos más fuertes, mejores, capaces de lidiar con las dificultades y adicionalmente pasar tiempo con gente, gente que nos importa y a la que le importamos. Por ejemplo, si usted tiene empleados, ¿cómo puede hacerlos felices? Porque usted sabe que una empresa es mucho más exitosa cuando tiene personas trabajando que están felices. Obviamente hay que hacer lo que usted dijo, pero ¿qué puede hacer uno como emprendedor con sus empleados directamente? La primera cosa que hay que hacer, y esta es la más importante característica de los grandes líderes, y es escuchar. Muchos líderes piensan que lo más importante que pueden hacer es dar discursos elocuentes o ser carismáticos, y estas cosas por supuesto que importan, pero lo realmente importante es la habilidad del líder de escuchar. Profesor Shahar, hablando de un debate enorme que hay ahorita después de la pandemia, entre los jefes de las compañías que quieren que los empleados vuelvan a trabajar presencialmente en las oficinas, y aquellos empleados que no quieren regresar y quieren seguir trabajando desde la casa, ¿qué se debe hacer? ¿Deberíamos volver presencialmente a las oficinas o deberíamos quedarnos en casa? Colombia históricamente es uno de los países más felices del mundo, y la razón por la que Colombia está entre los más felices es, uno, las relaciones. Cada vez que visito a Colombia quedo abrumado por el calor de la gente, la generosidad de la gente, la amabilidad. Es muy difícil sostener relaciones sanas, relaciones personales e íntimas virtualmente. Es posible, pero difícil. Por lo tanto, soy partidario de volver a la oficina. Eso no significa que no podamos tener una forma híbrida como lugar de trabajo, donde tal vez dos o tres días estamos en la oficina y el resto en la casa. Es posible. Si tuviera que preguntarle que por favor nos diera un consejo para los emprendedores aquí en Colombia, usted como confederencista sobre el liderazgo, ¿cuáles serían esas cinco cosas que tienen que saber los dueños de su propia compañía y de su propio emprendimiento? Hay un par de cosas. La primera es encontrar gente con la que te gustaría trabajar y, de nuevo, esto tiene que ver con la gente que te apoya, en la que confías, con la que compartes valores, no necesariamente personas que sean igual a ti. En el país tú quieres personas que te complementen con valores similares. Segundo, una vez que tienes una idea plasmada, ten en mente que en el emprendimiento estás encaminando a largo plazo y para sostener esa energía a largo plazo necesitas recuperarte. Tercero, aprecia cada progreso que haces o los que te rodean. Y finalmente, sea amable, sea generoso. Es desde la amabilidad y la generosidad lo que no solamente incrementa el bienestar de los demás, sino también el de nosotros mismos. Y al hacerlo también aumentamos nuestro potencial para el éxito a largo plazo. Otra de las pandemias que estamos viviendo en el mundo es la pandemia de la depresión. Hemos visto cómo han aumentado los suicidios. La gente cada vez está más triste. Y entonces quisiera consultarlo sobre qué debemos hacer nosotros para poder enfrentar este problema de las emociones que está afectando a los ciudadanos alrededor del mundo. ¿Qué podemos hacer para superarlo? Sabes, lo dije en el primer paso, que es el aceptar. El primer paso es permitirnos ser humanos. Eso es solo el primer paso. Después de hacer eso, debemos determinar cuál sería el rumbo para actuar. Y a veces tiene que ser a través del cuidado profesional o un terapeuta. Y finalmente, vuelvo a lo que dije sobre los emprendedores. Una de las mejores maneras de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. Sea amable, generoso, escucha a los demás. Estar ahí para los demás y lo que recibirás es mucho más. Profesor Talben Shahar, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Noticias Caracol. Fue un gran placer hablar con usted. Muchas gracias.